Wisa, ¿qué pasó? En el día de ayer casi casi que no hay episodio porque me bloquearon el video Pero después poniendo ahí un loguito, amañándome un poco Lo pude subir sin que se me bloquee mundialmente Así que vamos a ver si en el día de hoy lo puedo subir a la primera o lo subo a la segunda o a la tercera Porque la concha y su madre tener que renderizar y subir el video dos o tres veces La puta madre que molestia En fin, sobre todo en un video que no estoy cobrando una mierda Así que nada, vamos a ver el episodio de hoy Que ya vamos por el episodio número 4 Y si de repente ven que empieza a parpadear la pantalla No tengo ni puta idea por qué pasa y me está rompiendo demasiado las bolas últimamente en la mayoría de los videos Así que perdón si de repente parpadea la puta pantalla con dos tipos de tonalidades de luces Así que nada, vamos a darle Oh no Está cumpliendo una de sus fantasías Por fin despiertas, polvo de ángel ¿Sí? ¿Qué quieres que te haga? Quiero que me digas ¿Dónde esconde tu jefe su caja fuerte? Qué gracioso que creas que te voy a decir Bien Entonces tendré que sacarte la puta información a la fuerza Golpéame fuerte Daddy Dios La concha de su madre Me gané un sex, sex, sex award Es brutalmente honesta Cerdo Ya apaguen esta mierda, ángel ¿Qué te pasa? Sí Es el día de mostrar y contar Quise mostrarles mi mejor película Para contarles cómo anoté una victoria sobre a esa perra Tiffany Ni tetas gordas No creo que haya sido una actuación tan convincente Claro, cara de verga ¿Pero quién crees que eres tú para insultar mi arte en mi puta cara? Solo te sientan ahí y te hacen leer un libretito de mierda Vete al carajo Esto es arte contemporáneo Puras pendejadas Te emborrachas y te quejas de ellos todo el tiempo Todos se desahogan con el pobre cantinero Sé más sobre ustedes de lo que me gustaría saber en mi puta vida Ese de ahí es un bufón inseguro que con el culo a dos manos los vigila todos mientras duermen La princesita es una llorona que quiere resolver los problemas de todos salvo los suyos ¿Qué? No, yo, ¿qué? No Ella, busca a todo y a todos porque se odia a ella misma ¿Eh, Nifty? No quieren saber las cosas que sé de ella ¿Lo dices de verdad? Mírenlo El gatito tiene garras ¿Y tú? ¿Por dónde empiezo? Puedo ver a través de la mierda que nos mostraste lo falso que eres ¿Perdón? ¡Falso! ¡Wow! ¡Qué brillante eres! Debe ser por eso que soy un actor, mariquita Y... Espera ¿Hola? Sí, bien, bien No, no, estaba... No, claro que no Pero yo... Sí Voy enseguida Bien Mi nani Parece que Val me necesita para una grabación de emergencia Ajá, seguro ¿Sabes qué? Jódete Me vale madre lo que un camarero borracho piense de mí Así que, ¿por qué mejor no vuelves al hoyo oscuro del que saliste? ¡Critico de porno! Angel, no puedes irte aún No hemos terminado nuestros ejercicios del día Sé que se las arreglarán sin mí No queda mucho tiempo para que el hotel demuestre su valor a los demás ¡Muñequita! Es mi trabajo Sé que quieres arreglarlo todo Pero a menos que puedas arreglar a mi jefe No hay nada que puedas hacer ¡Ay, no! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no era que lo ignoraba? ¡Mal! ¿Cómo te lo explico? Tú eres la princesa del infierno ¿Y eso qué? Quiero decir que no sacas provecho del poder que tienes Cosa que adoro de ti Pero tal vez podrías, no lo sé, ejercer un poco más de autoridad ¡Pero eso es tan cruel! No es cruel exactamente Es una amabilidad agresiva Ok, podría ser tan agresivamente amable con el jefe de Angel Que así lograría convencerlo de que deje pasar más tiempo a Angel en el hotel Claro, lo que te funcione, amor ¡Eso es, papi! Yo... Ay, caray ¿Esperas que me memorice todo este guión ahora? Improvisa, reinita ¿Crees que alguien verá este video por el guión? ¡Acción! ¡Ay, no! Son tantos ladrones Y yo solito, indefenso aquí ¿Qué podría ser? Creo que tendré que enfrentarlos A todos juntos ¡Ay! Ladronzuelo Dime qué vas a hacerme ¡Charlie! Ah, mi nombre es Rocky ¿A quién le importa, bésil? ¡Guau! Así que aquí es donde sucede toda la magia ¡Ups! Disculpa, no vi nada Hace mucho aceite ¿Me puedes explicar por tu puta abuela qué haces metida aquí? Soy la princesa del infierno, Angel Y voy donde yo quiero Vengo a conseguirte tiempo libre para el hotel ¿Dónde está tu jefe? Espera, no, 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 no No voy a dejar que te acerques a Val ¿Angel? ¿Qué mierda pasó con la escena? ¡Sí! ¡Ya acabé! ¡Tienes que acabar frente a la cámara! ¡Charlie, por favor, vete! Hablaremos de esto cuando termine de trabajar Te lo prometo Pero debes irte de aquí ahora A su majestad Me cago en Dios Bienvenida a mi humilde calabozo del placer ¿Qué puedo hacer por usted? Ay, nada, gracias ¡Qué adorable, espécimen! ¿Te interesaría audicionar para actuar? Puedo convertirte en una estrella ¿No serías ambos más ricos que tu papito? ¡Mierda! ¡No! Te lo agradezco, pero no Vengo de forma agresivamente amable a hablar sobre Angel Pero puedo esperar No quisiera interponerme en su trabajo, claro Muy bien Entonces póngase cómoda, su majestad Y disfrute del show ¡Ya! ¡Volvamos a parar esas vergas! ¡Acción! ¿Sí, este no era el taxista? Va, taxista Ya, ya me lo conoce Y se acostó a que el otro ¿Te resistas, putito recolector? ¿Por el semen? ¿Te vamos a peñar? Desde las 8 hasta las 9 de la noche Por eso ¡Corten! ¿Pero qué mierda está pasando ahí atrás? Uy, discúlpame Hice mucho ruido Le estaba hablando a este amigo sobre mi hotel hasbi No pasa nada Princesita No me molesta para nada que hables ¿Sabes? Esta escena se siente terriblemente violenta Si necesitas ayuda con el guión Tal vez pueda sugerir algunos cambios Que sean malos ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Eso es? ¡Sí, ya no está bien! ¿Se está entendiendo? No se preocupen Lo resolveré Alguien, alguien tiene un extintor Lo siento tanto Lo siento, me pasa Lo siento, me pasa Lo siento, me pasa Perdón, perdón, perdón Perdón, perdón, perdón No puede ser ¿Por qué le voy a echarle el guipo a todo? Val, no tenía idea Val, te juro que ¿En serio tienes las agallas De traer a la perrita de Lucifer? ¡Interceda por ti! Val, por favor Lo siento si ella ¿La trajiste para que te protegiera? ¿Para jugar Mis planes? Val, para ¿Quieres que te libre de tu trabajo? No, no, yo no le pedí nada de eso Yo, no, no ¿Sabes que ella no puede hacer nada? Me perteneces ¿Ya lo olvidaste? No Si digo que vengas Tú respondes Sí, Valentino Si digo que te cogerás a 30 antes de la comida Tú respondes Sí, Valentino Y si digo que más te vale sacar a esa puta De mi jodido estudio ¿Tú respondes? Es que... Tú respondes Escucha, Val A ella Le le gusta meterse en todo Le diré que se vaya No le lastimes He matado perras Por menos que esta actitud de mierda que tienes ¡Suerte que me haces ganar dinero! ¡Ahora! Vas a deshacerte de ella Y luego grabarás toda la noche ¿Fui claro? Sí, Val Eso Muy bien Pongan sus culos de vuelta en el set Y comenzaremos desde el principio ¿Y antes que eres para tratarlo de esa forma? ¡Charlie! ¡Ya para! ¡Angel! ¿Pero de qué estás hablando? ¡Charlie! ¡Vete! ¡Pero! No quería que estuvieras aquí Te pedí por favor que te fueras Y no me escuchaste Casi Casi se pone violenta Yo quería ver eso Si de verdad quieres ayudarme Vete al carajo y sal de aquí Vete ahora Y déjame terminar mi trabajo Angel, yo No quise Molestarte Yo Yo Lamento Buen chico Y Acción Mi cuerpo siempre estuvo en venta Y cada amante solo es otro del montón Cada noche un nuevo amor Oh baby Debí saber qué ocurriría Cuando mire tus ojos por primera vez Cuántas mentiras te aguanté Oh baby Lo peor de todo es que sé que me la busqué Tu veneno es letal Un arma mortal Y me lo trago todo cada día Quiero más Me hace mal Ya no hay vuelta atrás Cada noche acabo con mi propia vida Oh Como quieras cuando quieras tantas veces Como quieras Tu yo soy Acabarás conmigo porque eres letal Soy un experto en las mentiras Siempre diciendo lo que quieres escuchar Desaparezco para no estar Oh baby No podría soportar Hasta ahora siempre un humor musical ¿Verdad? Tu veneno es letal Un arma mortal Me sabe siempre horrible Igual quiero Dios Me hace mal Ya no hay vuelta Que incómodo gente No puedo atentar contra mi propia vida Oh Como quieras cuando quieras Tantas veces como quieras Tu yo soy Acabarás conmigo porque eres letal Letal Me voy a ahogar No hay forma de que llene mi vaso Vacío Es letal No lo aguanto más No hay nada en mi vida que tenga sentido Necesito beber Lo más fuerte que tengas Estás hecho mierda Eso es imposible Sírveme un shot ¿Quieres? Lo necesito Te dije que me dieras algo fuerte Discúlpame No sabía que era una noche para beber y olvidar Oh Se me olvidaba que eres el cantinero Sabelo todo Un gran iluminado Cierra tu puta boca y sírveme otro, cabrón Oye Si tienes problemas No los vas a resolver en el fondo de una botella Debes saberlo antes de acabar con mi vida Uy, qué rico ¿Se acabamos juntos? Tal vez en tu cama Los dos en lo oscurito Podríamos ir por el camino del placer No Ni lo sueñes Ay, anímate, guapo Apuesto a que pueda ser que esas alitas vuelen ¡No! ¡Puta madre! Ya deja de insinuarte No te va a resultar conmigo Solo te ridiculizas con esta pendejada falsa de acto ¡Llámame falso otra vez, hijo de perra! ¿Te lo advierto? Es falso ¡Puto pendejo! ¿Terminaste? ¡No tienes idea! ¡No sabes lo suertudo que eres de que te ofrezca acogerme! ¡Soy la perra más cotizada! ¡No te imaginas cuántos matarían por recibir mi divino polvo de ángel encima! ¡Vete al carajo! ¡Diviértete siendo un pendejo hermetaño! ¡Oh, cuidado! ¿Ahora qué? ¡Ángel! ¿A dónde vas? ¡Me largo! ¡Husk! ¿Qué le dijiste? Le serví un trago Ay, no me dijeron Parecía estar muy molesto Típico de Ángel, estará bien No estoy tan segura Hoy metí la pata en el estudio donde trabajaba y estaba Muy... No creo que le esté pasando muy bien ¿Ah, sí? Alguien debería traerlo de vuelta Alguien llamado Husk Espero que sea una broma ¿Por qué no vas tú si te preocupa tanto? Porque no fui yo la que lo hizo salir de aquí furioso Tú lo provocaste, tú lo traes de vuelta No, no No lo obligues a volver Solo asegúrate de que esté a salvo Lo presioné demasiado hoy Y al final empeoré las cosas Sé que volverá cuando se sienta listo Es solo que no quiero que le pase nada hasta entonces Ahora, si me disculpan Voy a escribir 100 cartas de disculpas Y un plan de clases para mañana Sobre poner límites Por reventarle la cabeza a Valentino Por favor, quiero ver eso ¡Oh, Dios, qué bellísimo! ¡Énicamente son fuertes! ¡Ale hija de Lucifer! Quiero la botella completa, idiota Sí, sí, sí Así que le dije No podrías pagarme Ni en un millón de infiernos Tengo mejores opciones ¿Verdad, chicos? Oye, amorcito Sé lindo y sírveme otro trago, ¿sí? Este bebé tiene sed Hijo de puta Aquí tienes, preciazura Todo tuyo Buen intento, pendejo ¡Vámonos! ¡Pero qué bien! ¡Oye! ¡Oye, oye, oye, oye! Hats, explícame ahora mismo ¿Qué carajo haces aquí? Y ya, suéltame No, te llevo de vuelta al hotel ¡Que me sueltes! Ese cabrón puso algo en tu trago ¿Crees que no sé cuándo echan algo en mis tragos? Hago esto todo el tiempo ¿Dejas que los tipos te droguen todo el tiempo? ¿Crees que yo me lo busco? ¡Jamás pedí nada de esta mierda! No pedí ser lo que soy No pedí que Charlie me salvara Tampoco pedí que tú me salvaras Sé bien cómo cuidar de mí mismo ¿Ah, sí? Porque ahí estabas autodestruyéndote Y pensé que... Tal vez podrías... Necesitar un camarero con quien hablar ¡Sí, seguro! ¿Ahora saldrás con la pendejada de que no te valgo madres? ¿Crees que después de cómo me trataste Voy a sincerarme contigo? Por favor Quizás te trataría mejor si fueras sincero Esa versión falsa que muestras de ti Me rompe las pelotas Escucha, a nadie en ese hotel le importa quién eres Si eres famoso o sexy Así que te recomiendo dejar de actuar ¡No es una actuación! ¡Es lo que necesito ser! ¡Y este! ¡Este es mi escape! Donde puedo olvidarme de todo De lo mucho que odio Mi pobre vida Un lugar donde pueda drogarme Y no tener que pensar en lo mucho que duele Tal vez Si consigo arruinarme lo suficiente en el proceso Si termino roto Entonces ya no seré más su juguete favorito Y así quizás me deje ser libre Una vez fui un demonio soberano Sí Y era Era agradable tener ese poder Pero cuando se trata de almas Y a la vez eres un adicto al juego Pones muchas cosas en riesgo Y perder unas cuantas manos Puede ser más que peligroso Cuando tienes mala suerte Recurres a cualquier cosa Para mantenerte a flote Incluso venderte a ti mismo Sé lo que es tomar una decisión ¿Cómo? Que lamentarás para siempre ¿Cómo? Una De la que no te puedes retractar ¿Nani? ¿Era un soberano? ¿A nivel de los que estaban en el capítulo anterior? Y ya todo fracasó Ay no, no empecé a cantar Acabas de soltar mucha información La cucha de tu madre Te sientes sucio Como un baño de estación Qué pena estar sobrio y sin drogas Perdido estás Todo es oscuridad Pues solo diré que es verdad ¿Espera qué? Eres un perdedor Un jodido perdedor No dejas de quejarte Pero marica Somos perdedores tú y yo Vas con tu botella del parque Solo tiene una estrella De los pasivos Tú eres la reina Y a tu lado estaré ¿Debo sentirme mejor por eso? Se acaba de agastar Del vómito Con todo el daño Que yo sufro Pero derribar los muros Puede enderezarte Pasamos juntos Por la misma mierda Yo me vendí A un psicópata Y un fric Sigue siendo igualito A mí Ya deja el drama Somos perdedores Y debes aceptar Que eres Chupa vergas Y muy drogón Yo acepto que seas así Soy un perdedor Charlatán Y bueno Ok Que sé que solo no estoy Somos perdedores Tú y yo Tengo apetito Por el juego Tengo apetito Y deseo De drogarme Mucho y fornicar Sigue así Canta tu canción ¡Vamos! Ya no soy virgen Ni de la oreja Compré poder Con mi alma vieja Tengo esta correa Bill No sé cómo huir Ve que la maneja Tengo un perdedor Tengo un perdedor Y un perdedor Que sabe bien Que Si nos juntamos Quizás algo cambiará Déjate odiarte A ti mismo Perdónate Con optimismo Si te aceptas No cambiarás Su luz El tú Sí Los tenemos Están cantando Disparece Mierda Agáchate Yo me encargo de Estás muerto Estás muerto Hijo de Puro Guarda el cambio En mundo animal Te lo dije Sé cuidar de mí mismo Baby Así no fue Como Lo planeé Mírate No esperaba Que te las arreglaras También Te lo dije Antes No me conoces No solo soy un dios En la cama Es bueno saberlo Porque esta versión No está nada mal ¿Cómo? Tenía tres billetes En la mano Y le costó Más de treinta minutos Contarlos En serio No puede ver Ni una mierda Es el mismo tipo Del que tienes Que recibir órdenes Exacto Lo escuchas Y parece un puto chiste No sabes cuánto Lo siento Angel Te prometo Que jamás 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 Charlie Estoy bien De verdad Gracias Por cuidar de mí ¿Puedes hacerte cargo? Ok, princesa Te llevaré a la cama Baggy Baggy Angel Fue capaz De perdonarme La vida Es tan maravillosa Baggy Oye ¿Y si bebemos un trago? Me leíste la mente Igual Yo le quería ver En modo diablo Aquí la otra En un momento Estuve en modo diablo ¿Qué te pasa con Angel? La concha Pero yo te la frenó ¿Qué la frenaste? Yo le quería ver En modo diablo ¿Cómo se va a ir en modo diablo? Creo que queme todo Estuvo bueno el episodio Hablamos más sobre Su lejazo Era un soberano Era poderoso Estuvo en nivel de Alastor Y perdió una apuesta Contra Alastor Por ser manija De las apuestas Perdió su vida O sea Perdió su voluntad Su todo El chabón agarra Y dice Vení Y el trabón tiene que ir Pobrecito Mi poderoso está ahí Básicamente Igual yo quiero que Charlie vaya en modo diablo Con aquel otro Y le reviente el cráneo ¿Por qué no? Le tiene miedo Lucifer La trató como Ay mi princesita La trató bien Porque le tiene ahí Le tiene respeto Que vaya en modo diablo Y le coma la cabeza En fin Estuvo muy bueno el episodio Espero que les haya gustado El video de la canción Espero que se pueda subir También Que haría interesante Que se pueda subir Y que no me lo bloqueen Así que nada Nos estamos viendo En el siguiente episodio Que va a ser mañana Vamos a tratar de subir Un episodio por día Espero que les haya gustado mucho Y nos estamos viendo En la próxima gente